Hola, soy Luis Bermejo y el año pasado, cuando cursaba cuarto de la ESO, hice un intercambio de larga duración, dos meses, a Pineberg, Alemania. Lo que os vengo a contar es un poco mi experiencia personal y educativa, que en mi opinión ha sido muy, muy, muy positiva y siempre lo pensé, siempre lo creí y estaba seguro de que lo iba a ser y así fue. En el apartado personal, por mi parte, lo que creo que más me impactó fue que los estereotipos que teníamos o veníamos trayendo de Alemania, de España, perdón, y que pensamos como eso, gente muy fría, gente que no se relaciona mucho, que es poco abierta, realmente no son ciertos. Y también, otra cosa que me parece muy curiosa es que todo el rato que estás allí, todos los dos meses o la semana que estéis, vais a estar comparando completamente todo lo que veáis. De España a Alemania, vais a estar comparando las sillas que haya en clase, las pizarras que haya en clase. En Alemania no hay rotondas, cosa que aquí es lo más habitual. Entonces, siempre estás en esa comparación que haces todo el rato y es algo que me parece muy interesante a nivel más personal. Luego ya en el nivel educativo, creo que la mejora del inglés o del idioma que se vaya a hacer en cualquier Erasmus es enorme porque es la única forma que tú tienes de transmitir una información. Es decir, es que te las tienes que apañar, por así decirlo, en hacerlo en inglés sí o sí, o en francés, en lo que sea. Entonces, creo que en el apartado oral de ese idioma es tremendo, es tremendo la mejora que tienes y sobre todo que tienes muchos recursos. Es decir, si no sabes una palabra, una expresión, la consigues tener de otra forma distinta y eso creo que te da una facilidad a la hora de hablar o de escuchar impresionante. Eso para mí es, en cuanto al nivel más de formación o educativo, es lo que más me impactó o lo que más me dio a mí mismo. Y luego ya lo único que sería es todo el tema de cuando estén los chicos aquí, que va a ser una experiencia también positiva, no sólo para vosotros, sino para las familias en sí y vais a estar influidos por ellos. Es decir, tu familia, tus padres, tus primos, tus hermanos, todo el mundo va a tener en cuenta a esos chicos que estén aquí. Entonces, al fin y al cabo, termina siendo una experiencia muy larga y muy bonita. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y os haya aclarado ciertas dudas que podríais haber tenido y espero que estéis disfrutando los Erasmus D.